... Realmente es una afirmación que es inverosina, no tiene ningún sentido. Es imposible sacar un peso de la municipalidad de firmas sin tener que rendirlo. Tenemos un auditor interno que es el contador Mario Tulisi, que nos controla absolutamente todos los gastos que se hacen. Hay que llevar los comprobantes de todo lo que uno gasta y todo un mecanismo interno de control que es imposible sacar un solo peso. Y además, obviamente no se me cruzaría por la cabeza utilizar un solo centavo de la municipalidad para una campaña política. Es realmente inverosímil, pero como sabemos quién lo dice, tampoco lo dice tanta trascendental. No, son dos temas distintos. El tema administrativo está terminado. La municipalidad ya resolvió el recurso de reconsideración que presentó la empresa y ya estipuló la deuda, que son más de 360 mil pesos. Y ya está firme esto, digamos, por parte de la municipalidad. Ahora seguramente la empresa seguirá haciendo un recurso, en fin, buscará los vericuetos administrativos para seguir discutiendo esto. Y otra cosa es el tema penal que está en la justicia. Está hecha la denuncia penal y esto tiene que ver con los pasos y los tiempos de la justicia. ¿Ustedes no chequean eso? ¿No chequean? Sí, sí, nosotros ya determinamos que la deuda es esa y bueno, ahora él tendrá que defenderse y explicar, digamos, lo que tenga que explicar. Nosotros hicimos todos los pasos administrativos, estipulamos cuál es la deuda, le dijimos a la sociedad, hicimos una conferencia de prensa. O sea, está todo arriba de la mesa y además se lo expusimos a la justicia. Cuando hay tantos cruces de acusaciones, por ahí, la gente que está en el medio con las pruebas es mucho más fácil, más la de creer o no en tu palabra, digamos, que el dinero no sea usado para la campaña. Pero nosotros no tenemos que presentar ninguna prueba, nosotros decimos que no usamos un solo centavo de la municipalidad que no corresponda a las partidas presupuestarias que tiene la municipalidad para gastar. Si alguien dice otra cosa, tendrá que presentar las pruebas, tendrá que hacer lo que tenga, investigar. La municipalidad es una municipalidad de puertas abiertas, está cansado de decirlo el Benio Maximino. Todos los documentos de la municipalidad son públicos para los periodistas, para la gente, para los concejales, para todos. Cualquiera puede ir a la municipalidad y preguntar lo que quiera. Y se van a dar cuenta que estas son afirmaciones que no tienen ningún sentido. Sí, por supuesto que voy a participar, lo que no quiere decir que vaya a ser candidato. Voy a participar en el Frente Progresista colaborando en todo lo que pueda. Y vamos a ver quiénes van a ser los candidatos, pero que voy a participar, voy a participar seguro. ¿Y la conducción política, a cambio de quién más está en el Frente Progresista? La conducción política sigue estando en las mismas manos de siempre, de los partidos políticos que integran el Frente Progresista.